Muchachos, hoy vení a traerles un video de Black Meat Wukong, lo dejaré para mañana, ya está editado, ya está subido todo, pero lo publicaré mañana por una simple cuestión. Tenemos DLC, secuela a la ISOSP, el director de la ISOSP, ha hablado todo para aquellas personas que me han apoyado desde el inicio de este canal. Bueno, el inicio de este canal es bastante... vale para un libro. Ah, mentira, no es exactamente la ISOSP, pero cuando en verdad le quise meter cariño a este canal fue con Armor Core 6 y con la ISOSP el año pasado. Hace un año exactamente que le vengo remando con este canal y la verdad hemos crecido un montón y ya somos casi 5.000 seguidores. Gracias a todos, de verdad muchas gracias a todas las personas que han apoyado, comentando, viendo los videos, de todo. También a la gente que me apoya muchísimo con los directos en la plataforma morada. Y es que hoy tenemos una de las cosas que más me alegra el año, sinceramente, es la información del DLC. Que ya yo venía hablando de futuras, bueno, anteriores informaciones que se habían lanzado y de filtraciones de que el DLC vendría para lo que sería este final de año del 2024. Acá no nos lo confirman, punto muy importante a destacar, pero ya el director del ISOSP, que salga el director en un comunicado oficial en la página oficial de Twitter, es muy importante hablar del DLC. Da un poquito de los agradecimientos para los que no entienden inglés, acá les estoy dando, no es que yo sepa mucho inglés, que lo tengo aquí en traductor. Pero el punto importante es que nos dice, para el DLC del ISOSP y la secuela, es importantísimo, reconfirmando lo de que el DLC y la secuela se vienen. Es decir, están trabajando en los dos, no sea raro que venga capaz, no sé, saquen el DLC y un tráiler de la secuela. Sería, sería muy bueno, sería un pum, o sea, o por lo menos un teaser o algo, una pequeña escena que nos den de la secuela. Ey, te la venderían muy bien. Yo la verdad, yo, a mí me lo venden. A mí de momento con el trabajo que han hecho con el juego base, yo te lo compro a ciegas prácticamente. Nuestro objetivo es mejorar lo que hemos hecho bien y mejorar en las áreas en las que tenemos margen de crecimiento. Ojalá sea así y que la verdad sigan por el mismo camino con el que han trabajado. Puede parecer sencillo, pero creo que es seguirse lo básico y no es nada fácil. Por suerte tengo colegas increíbles en los que puedo positar toda mi confianza. Y lo que dice al final, siempre han estado a mi lado de las buenas y en las malas, seguiremos avanzando. Le da un montón de agradecimiento, un poquito de anécdota y nos deja por postdata. Por cierto, aquí está la nueva canción y el trabajo artístico del DLC. ¿Te imaginas qué nueva historia se desarrollará? Los dos, o sea, los dos los voy a dejar acá en un link en el canal para que puedan ver la imagen en Full HD 4K. Bueno, lo que lo ponen ellos no es eso, pero, o sea, me entienden. Y también la canción, que seguramente la voy a dejar de fondo del video, no me importa si lo desmonetizan o no. A mí lo que me interesa es que vean esta información y la canción está muy buena. Sinceramente, creo que la tengo acá. Bueno, esta es la publicación de la imagen para que la vean. Y algo que me llama mucho la atención es que si han estado informándose del DLC de Lysos Pip, es que la foto que nos están mostrando aquí tiene a Carlos en medio. En otras lo hemos tenido, pero se notaba mucho que era demasiado un arte conceptual. Acá sigue siendo un arte conceptual, pero hasta diría que tiene pinta un poco de ser una imagen dentro del juego, pasada un poco a ese apartado artístico de normalmente de wallpaper o de fondo de pantalla, ¿saben? Lo cual me dice que lo del juego posiblemente está muy avanzada. Es que si tú lo ves, pareciera que esto fuese dentro del juego. Hay cositas en la imagen que denotan que no es dentro del juego, pero que creo que lo más seguro, la base, es del juego. De algún spray o de algún momento, de algo, de un tráiler. Lo sacaron que ya deben estar armando el tráiler, me imagino. Muchachos, yo la verdad estoy muy contento con esto. Cositas a comentar que seguro alguno me preguntará, ¿de qué crees tal? Yo lo he repetido muchas veces, yo creo fielmente que en el capítulo 5 hay un estergazer justo en el primer estergazer, después de que derrotas al arzobispo y llegas al capítulo 5 como tal, justo al cementerio, junto ahí, hay un estergazer que está como verde. Yo creo que eso tiene que tener algún tipo de relación con el DLC. Y que por la ambientación, que nos han dado en todos lados, que siempre es como en un lugar nevado, con nieve. Seguro pongo más imágenes acá en la edición, no sé si editen mucho esto, porque estoy un poco apurado. Señores, esto me agarró desprevenido totalmente. Sí estaba claro que iban a hacer algo, pero tenía un poquito de fe y no fe, ¿saben? Pero bueno, la vida. Pero bueno, el punto es, yo creo que esto se va a ambientar un poco cercano al capítulo 11. Ojo, no lo sé hasta qué punto. No sería raro viendo lo que hicieron otras empresas como From Software, que es un source al final del día y donde Life of Peace saca mucho referencia. No dudo que utilicen el DLC como manera de un final alternativo o algo extra al final. O una historia alterna, capaz. Entonces que esté ambientado muy al final del juego, ya sea por el capítulo 10 u 11. Recordemos que el capítulo 11 es una zona al inicio, como de estilo nevado. Utilizamos lo que es este submarino para llegar ahí a la costa. O sea, entonces puede que venga por ahí, hay un faro. O sea, esto es un faro de esto. Seguramente es que estamos llegando a una zona que está en contacto con el mar. Capacea alguna parte alterna del capítulo 11, no lo sabemos todavía. Es puramente teorizar. Yo aquí lo estoy teorizando sobre la marcha. No lo había ni pensado para el video. Es que estoy muy emocionado. Es junto con Armor Core 6, el juego que más me gustó del 2023. Mis dos juegos favoritos me encantaron un montón. Pudiera también meter ahí a Resident Evil 4 Remake. Muy bueno. Aunque yo no soy fan de los Resident Evil. Pero cada vez estoy enterándoles más. Y la verdad, Resident Evil 4, excelente juegazo. Recomendadísimo. Pero muchachos. Se viene DLC de la ISO y secuela. Ojalá, por favor. Yo sé que normalmente se dice que las segundas partes son malas o peores que la primera. Ojalá no sea en este caso. Y mantengan por lo menos lo mismo. Como lo mejor, lo bueno que han hecho. Lo mantengan. Y si es posible, lo mejoren. Si más muchachos. Esta es la noticia. No quiero alargar más el video. Light Sospi, juegazo. Ah, es muy importante. Siempre me lo preguntan. ¿Es un buen Soul Light para iniciar? Es para mí el Soul Light perfecto para entrarte en este mundo. Es un Soul Light muy, muy completo. Pero no extremadamente complejo. Es excelente para eso. Así que si quieres entrar a este mundo de los juegos Souls. Recomiendo muchísimo a Light Sospi. De paso que tiene un arte increíble. Y la música, las canciones son maravillosas. Sin más, los espero en el siguiente video del canal.